El Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículos 1 a 16, 18 a 23. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Saré, Fares a Esrón, Esrón a Aram, Aram a Aminabat, Aminabat a Nahazón, Nahazón a Salmón. Salmón engendró a Raaf, a Boaz. Boaz engendró de Ruth a Obed, Obed a Gesé. Gesé engendró a David, David de la mujer de Urias, engendró a Salomón. Salomón a Roboán, Roboán a Abías, Abías a Asaf. Más tarde, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando el destierro de Babilonia. Más tarde, Sadoc engendró a Akim, Akim a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo, José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a los un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta. Miren, la Virgen concebirá y dará a los un hijo y le pondrá por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio está dividido en dos partes, lo captaste. La primera parte es una lectura larga de una genealogía, donde aparecen cantidad de nombres del Antiguo Testamento. Y hay que llamar la atención sobre ello, porque nos trae precisamente una genealogía que no está compuesta todo de santos. Así como hay hombres entelocitados y mujeres de gran santidad, de gran vida, hay también hombres allí de personas que hoy consideraríamos indeseables. ¿Qué quiere decir esto? Que la genealogía de la cual nace Jesús es una genealogía humana, que está compuesta de santos y santas, pero también de personas malévolas y maleantes. Y sin embargo, de ese compuesto brota Jesús, nace Jesús. Pero antes de nacer Jesús, cita a María, de la cual nace Jesús. Y por eso hoy la Iglesia celebra la Natividad de Nuestra Señora, la Virgen María. Sí, porque ella es importante para la historia de la Iglesia. Ella es importante para la historia de lo que nosotros vamos llevando adelante. Sí, es verdad. Por eso entonces, hoy nosotros celebramos el nacimiento de María. Si quieres, el cumpleaños de María. 8 de septiembre, fiesta de inmensa ternura de nosotros para con la Madre María, que es la Madre de Jesús, y por ende, Madre de la Iglesia, y como consecuencia, Madre de Dios y Madre Nuestra. Hoy le decimos, Madre María, nosotros hoy queremos acogerte como Madre de Jesús, y reconocemos que eres la bendita entre todas las mujeres. Pero queremos también ponernos bajo tu cuidado y protección, para que nosotros también, que hemos nacido de una raza, de una genealogía, lleguemos también a ser personas cristianas, que seamos rectos, buenos y ojalá santos en este camino de la vida. Que nos bendiga el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.